Ahora, hay un punto importante que tenemos que tocar porque Rogelio Funes Mori ingresa en el segundo tiempo y en solamente tres minutos marca el gol que seguramente le puede dar esa tranquilidad de estar con la selección mexicana, sobre todo con el discurso de Gerardo El Tata Martino. Buscamos a delanteros de jerarquía a pesar de que Santi Jiménez sea el goleador del Europa League. Y yo ahí, mi querido Beto, te quiero preguntar al respecto. Sí. ¿Sí es Funes Mori en este momento mejor opción que Santi en este momento? Es cuestión de gustos. ¿Para ti? Y mira, para mí, yo creo que sí. Digo, al final a unos quizás les gana el corazón porque es Santi Jiménez y por el momento y todo, pero necesitas un hombre que sea corpulento, un hombre que detenga la pelota. No es que no se pasen los Santi, pero hoy Funes Mori trabajó bien de poste. Santi es un todo. Trabajó bien hacia los lados. No, sí, pero no son las mismas condiciones. Considerando cómo juega el Tata, le gusta más el nueve clavado, el nueve natural. El nueve de área. Santi no es un nueve natural. Santi sí llega al área como ciento delantero, pero se bota más hacia los costados. Y Funes Mori, vamos, ya lo analizaremos en Fox Touch, el gol lo inicia él. Sí, de acuerdo. Jugando de poste, jugando de espalas, se juega para un lado. Yo creo que por eso el Tata lo prefiere. Con una duda, Ruso, porque entonces si Funes Mori es el delantero que tiene que estar, ¿por qué no llevar también a Santi Jiménez como una segunda opción en caso de que alguien algo? Bueno, primero porque sigue siendo, por lo menos para lo suyo, congruente el Tata Martino con respecto a llevo tres delanteros y siempre dijo exactamente lo mismo. Yo no quiero decir con esto que coincido. Yo pienso que hay que llevar cuatro, sobre todo de cómo lo vemos en este caso a Raúl recuperándose y que no creo que vaya a poder jugar ningún partido de 90 minutos porque esta lesión es muy engañosa. Pero por ese lado está siendo congruente en citar tres. Si me decís, yo ayer te decía, yo elegiría para jugar el primer partido a Henry, pero no tengo dudas que lo va a elegir a Funes Mori porque él está encantado con Raúl Jiménez y lo vimos durante todo el proceso. Y lo más parecido a Raúl Jiménez es Funes Mori. Entonces, si no juega Raúl, va a querer marcar lo mismo que venía haciendo durante estos cuatro años y seguramente jugará Rogelio. Hizo un gol, apareció en buen momento, cubrió bien la pelota. Ahora, no quiero decir con esto que Henry no, cuidado. El gol de Vega, la pelota la roba en la mitad de la cancha Henry. La pelota empieza Henry, que es el que termina robando allá y desde ahí se empieza a generar. Sí, pero en ese sentido, César, si yo por ejemplo veo la lista que van a entregar el próximo lunes 14 de noviembre, tiene que quitar a cuatro futbolistas considerando que ya no está el Tecatito Corona. Hoy, ¿viste algún nombre que quizás no le alcance para estar en el Mundial? ¿Y cuál sería? Sí, pero hoy contra Irak, Jorge, la verdad, digo... No es referencia o no es tu mejor referencia. Tampoco, no es un parámetro como para decir este se va o este se queda. ¿Pero a quién no ves en ese nivel, por ejemplo, hoy? No sé. El Piojo Alvarado estaba en la tablita, según tengo entendido. El Piojo Alvarado estaba en la tablita, arrancó de titular. Capaz que sea su último partido, Jorge, no sabía. No, pero a poco lo pones por encima de Lainez. Digo, Lainez... El Piojo está por encima de Lainez. El Piojo está por encima de Lainez. Y después, tanto que le pegaron a mi Antuna, se mofaron de mí, se rieron. ¿Saben quién es el futbolista que más asistencias tiene en la era Martino? Antuna. ¿Saben quién es el segundo goleador o el que más goles tiene en la era Martino? Antuna. Por encima de Lozano, por encima de Funes Mori. ¿Sabes quién es Antuna? Porque también uno pensaría... Tú. No, pero yo les decía, a mí me gustaría iniciar con Antuna por la derecha. Hoy tiene una asistencia para Funes Mori. Sí, como no. Es cuestión de gustos, digo, al final. No sé, pero el trabajo que hizo Alvarado hoy también... Claro. Digo, es un trabajo muy bueno. ¿Por qué? Porque, digo, en el regreso, en el ida y vuelta, trabajó de una manera extraordinaria. O sea, digo, contra un equipo... Digo, la verdad, digo... Pero normalmente trabaja así el piojo. Parecía un equipo amateur. Normalmente trabaja así el piojo. Pero tiene que ver con lo que pretende el técnico, ¿no? Más que nada. Porque no podemos comparar. A ver, Lainez y Antuna son los suplentes lógicos para los futbolistas que van a jugar en este caso. Porque van a jugar Vega y el Chucky. Y más o menos, más o menos, se pueden parecer más a ellos que lo que puede llegar a ser Orbelín o Alvarado. Porque por más que los pongan en esa posición, hay que entender que no tiene nada que ver con la posición. Sino con lo que te pueden dar en esa posición. Y tanto Lainez encarador como Antuna encarador, se pueden parecer en que quieren llegar hasta el fondo el Chucky Lozano o Vega con lo que tiene, con los aciertos que tiene arrancando del sector izquierdo. ¡Suscríbete al canal!